Bueno tengan un buenas tardes mis bellos y lindos suscriptores, aquí venimos con otro bonito video, espero que les guste, pues aquí yo mirenme haciendo el rico almuerzo, verdad, como siempre me gusta compartir para que ustedes me vean lo que yo hago por día, verdad, no digamos que todos los días, pero bien, ustedes ven que estoy batiendo aquí un rico huevo para hacer unos ricos rellenos, verdad, ahora señores se me ha plantado, se me ha antojado a hacer rellenito de pescado, o sea, pescado forrado, pues más bien, verdad, pescado forrado, como ven ustedes, pues aquí miren, batiendo el huevito como siempre, verdad, y ahí está la cocina de leña con la cacerolita, ya está el pescadito, como ven ustedes, ahí tengo todo preparado, verdad, para seguir adelante, pues, haciendo los ricos rellenos, como van a ver ustedes, el pescado forrado, hoy se me ha plantado querer comerme un pedazo de pescadito, como ven ustedes, miren, aquí tengo todo, miren que lindo, miren que precioso, miren que, que pedazo de lonja, miren, miren, como ven ustedes, miren la lonja del pescadito, ven, ahora voy a comer pescado, señores, bendito Dios, gracias, dándole, gracias a Dios por un nuevo amanecer, va por un nuevo día, pues aquí estamos, aquí estoy yo, pues enseñándoles el rico pescado, miren, ya tengo el aceite en el juego, como ven ustedes, ahí ve, ya tengo el aceite ahí, que se me caliente, y luego, pues, hacerle el rico pescadito, verdad, aquí están las cabecitas, miren, ve, este pescadito, es bien rico, miren, hoy se me ha antojado, señores, comer pescado, pescado, pescado forrado, como les digo, va, que media vez Dios me bendizca, y pueda, pues, y encuentre, y tenga como, yo compro lo que a mí me hace, me antoja, verdad, pues un pescadito ahí pequeño, va, porque nomás a los tres porcioncitas me van a salir, bueno, a la cabeza le voy a quitar dos, vean, pero la cabeza ya se sabe, verdad, pero lo importante es que este es este, miren, miren, aquí voy a hacer el primer rellenito, como ven ustedes, miren, aquí ya, ya lo estoy, pues, miren, ahí estamos, haciendo los rellenitos de pescado, verdad, siempre enseñándoles mis ricos bendiciones que el señor, pues, me da diariamente, que, dice mi señor, que no quiere que coma los frijolitos, pues aquí, haciendo los rellenitos de pescado, gracias a Dios, vean, voy a hacer mis rellenitos ahora, para el almuerzo, señores, y comiren con leña de juego, como ven ustedes, verdad, allí, pues, allí siempre comentenme, de menlay, porque, yo, ya, ya, gracias a Dios, va, estamos con la niña Deysi, ya entramos otra vez a lo mismo, pero ella ahorita está ocupada, ella está haciendo pasteles y poliadas, verdad, es por donde, ella no va a poder, pues, estar conmigo aquí, haciendo los rellenos, va, pero, vamos un día, vamos a salir juntas, a grabar, a hacer algo mejor, como ven ustedes, y, para que ustedes se entretengan en sus casas, compartan los videos, y no se salten los anuncios, pues, porque ustedes saben que es de lo que los hace a uno subir un poco, verdad, bueno, yo les, les voy a agradecer mucho, de corazón, pues, de que, los anuncios, va, no se los salten, porque, es lo que los hace, valer un poco, verdad, ustedes bien saben, como es este trabajo, va, que este trabajo, los anuncios y las vistas, lo hacen a uno ganar, un poquito, verdad, siquiera para el sustento diario, que uno lo va luchando, verdad, pero, por eso yo les digo que, no, haganme favor, de no saltarse los anuncios, y regálenme vistas, regálenme vistas, porque si las vistas son las más necesarias, también, bien, los anuncios y las vistas, son necesarias, pues, para que uno va, suba un poquito más, de lo que está, pero, bien, yo les agradezco, a ustedes, todos, todos, los que van a ver, los que miran estos videos, humildes, verdad, porque, para que les voy a decir, estos son, videos caseros, videos de campo, caseros, comidas de campo, verdad, como ustedes ven, porque nosotros así, y así cocinamos, haciendo comiditas, pues, sencillas, comiditas de campo, verdad, como en los antes pasados, que, en los antes pasados, así se cocinaba, se batía el huevo, y luego, pues, se les hacía el recaudito, de harina de pan, con achotillo, o, cualquier cosita, va, con condimento, bueno, antes no habían consomé, habían cubitos, eso se le ponía, y las papitas, para que no deben de faltar, para el cocido, verdad, y, pues, como les digo, pues, dándole gracias a Dios, como siempre, verdad, dándole gracias a Dios Todopoderoso, por las bendiciones, que recibimos, diariamente, verdad, porque este es diario, señor, diariamente, pues, el señor los está bendiciendo, no tenemos por qué renegar, verdad, por lo sucedido, por todo, hay que darle gracias a Dios, verdad, y eso es lo que yo digo, señor, yo le estoy dando gracias a Dios, pues, por esta bella bendición, de este lindo y sagrado día, que, voy a, hacer este, mi pedacito de pescado, de pescado forrado, verdad, pues, como ven ustedes, la cabeza, no la voy a forrar, la cabeza, así la voy a poner, sin huevo, el espinazo, también, solo para que le dé el sabor, al recaudo, pero lo demás, si, yo lo voy a, lo voy a forrar, como decir este, miren, este es pura carne, este si lo voy a, le voy a echar huevo, pero la cabeza, y al espinazo, no, solo para que le dé el sabor, al recaudito, que quede rico, verdad, miren, riquísimo, miren, miren, como ven, ya, me salieron, cuatro rellenitos, pues, como ven ustedes, verdad, y, aquí yo, no, dicen que no, solo para semana santa, verdad, se puede comer pescado, el pescado, se come, cuando uno se le antoja, señora, cuando uno se le antoja, pues, y si tiene, y si tiene la bendición necesaria, pues, hay que hacerlo, verdad, no hay que quedarse con la gana, porque vamos viviendo el día, el día, vamos, vamos haciéndole ahora, señores, porque así como vamos, vamos el día, el día, el día, pero siempre con la bendición de Dios, y dándole gracias a Dios, que las bendiciones siempre están con nosotros, ¿no ven ustedes? aquí estoy yo haciendo mi pescadito forradito, esta es una gran bendición, señor, verdad, esta es una bendición, pues, que el señor, pues, me ha regalado a mano llena, y ahí estoy, dándole, gracias a Dios, espero que también ustedes, les guste este video, lo compartan con alguien de sus amigas, familiares, allí, verdad, como el relleno de pescado, nosotros lo hacemos aquí en el campo, miren, nosotros no le echamos más nada, señor, solo el huevito, este, el consomé ahora, verdad, y, el recaudito, de harina de pan, y las papitas, verdad, porque si se le echa papitas, pero, aquí con este bonito video, yo me voy a despedir de ustedes, diciéndoles, saluditos y bendiciones, para todos ustedes, y aquí yo comí, rico relleno de pescado, pescado forrado, pues, más bien dicho, verdad, pescado forrado, señor, las cabezas, yo las voy a sofreír, ves, como siempre, a mí me gusta sofreír las cosas que agarren el sabor, verdad, y los espinazos, a ellas, no les echo huevo, pero si en caso, que, que, yo les pongo un rebecito allí, verdad, un supocito allí, ya, pues, ellas allí se están ofriendo las cabezas, pero, lo importante, es que aquí están, ya, miren, el pescado forrado, y ya, pues, me voy a hacer el arrocito, después de todo esto, verdad, me voy a hacer el rico arroz, porque, también va acompañado con arrocito, verdad, lo importante es el arroz, y el recaudito, y las papitas, eso es lo que nosotros le ponemos aquí en el campo, señora, nosotros no le andamos poniendo otras cosas, no, solamente eso, miren, sofrío las cabezas, para que no me, para que no me queden, medias sofritas, para que agarren el sabor, verdad, de todo, pero, dándole gracias a Dios, pues, con este bonito video, yo me retiro de ustedes, diciéndoles saluditos y bendiciones, hoy en este día, juevesito, pues, que el señor nos ha regalado, la bendición está siempre con nosotros, y hasta el próximo video, relleno, no, 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 perdón, perdón, pescado forrado, eso es lo que estoy haciendo, señor, para el rico almuerzo, que el rico almuerzo,